¿Qué es la mesa municipal de Cárcavas y mitigación de riesgos? ¿Qué es la mesa municipal de Cárcavas y mitigación de riesgos? Esa inseguridad que no les permite vivir tranquilamente dentro de sus hogares. En el caso de las tormentas que se vivieron el pasado mes de junio, Amanda, Cristóbal, fueron comunidades también fuertemente afectadas. Algunas de ellas lograron ser incorporadas en unos fondos de cooperación provenientes de Alemania. Sin embargo, la mayoría, el resto de comunidades, no han sido incorporadas a esa fuente, digamos, de financiamiento que va destinada a realizar obras de mitigación. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la ciudadanía tiene el derecho a la vivienda, el derecho a vivir seguro, y es obligación del Estado garantizarlo, y sobre todo estando a una semana de la presentación del presupuesto 2021, la comunidad solicita a través de esta pieza de correspondencia que el Ministerio de Obras Públicas pueda incorporar una partida presupuestaria etiquetada con mucha claridad para que se puedan realizar obras de mitigación a lo largo de toda la línea que cubre las comunidades, a la orilla, obviamente, del río, ¿verdad?, para poder garantizarles una vida segura a ellos, a sus familias. Así que con mucho gusto nosotros lo acompañamos, estamos ya en las puertas de la presentación del presupuesto, pero sobre todo también del estudio, y nuestro compromiso con las comunidades, con las familias, es hacer también la incidencia para que no quede solamente a nivel de un recomendable al ministro, sino que pueda cumplirse e incorporarse en el presupuesto 2021 que esta Asamblea Legislativa tendrá que aprobar. Y esto, sin duda, es uno de los rubros que debe ser priorizado, ¿verdad?, debe ser priorizado porque se trata de la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas. Primeramente, quiero hacer un agradecimiento especial al grupo parlamentario del FMLN por el hecho de que se ha tomado a bien poder escucharnos, poder escuchar nuestros llamados, que hemos tenido muchos años haciéndolo. Ahora bien, en efecto, como lo mencionaba la diputada Anabel Belloso, en las zonas que antes han mencionado hoy, en todas esas comunidades, siempre con los inviernos o grandes tormentas, pues lamentablemente padecemos del hecho de que en algunos lugares se inunda, en otros lugares hay peligro de derrumbe, y al final la vida de las familias se ve vulnerada. Nosotros como comunidades organizadas estamos haciendo la petición para que en el presupuesto de la Nación 2021, en la entidad del MOP, se pueda incluir, como lo decía la diputada, obras de mitigación para nuestras zonas, ¿verdad? Esto es algo que hemos nosotros tomado a bien en conjunto con la Intercomunal de la Zona, la Zona Sur del Distrito 6 de San Salvador. Quiero agradecer también a Nidia Díaz, que es la persona quien se acercó inicialmente a los lugares, de hecho ya hicieron un recorrido por la zona, han constatado personalmente cuáles son los daños que tenemos en las zonas y la importancia que se tiene para cuidar y salvaguardar la vida de los habitantes.